El escenario lo entregas todo Refresca tu mundo de musical maxi Hola, nosotros somos Sin Asistencia Vamos a tocar un tema propio llamado Esencia de Cristal Ojalá les guste Ya hace mucho tiempo Que ya no lo dejo, oh no Ya no lo siento Algo en mí no es normal Me siento más viejo Creo que ya se acabó Veo como muero Y quiero algo apagar No siento recelo Ese mundo no es para mí Vejo si no intento Ya no hay nada que me una a ti Sé que las distancias ya no importan Ya no hay nada que me monta en ti Digo todo tarde Si lo intento Si me dices que hago así Una sonrisa en mi ventana Algo nuevo me da gusto en ti No hay que encontrar este segundo Junto a ti Junto a ti Guelvo, vengo yo Vuelvo a ser momento Pero ya no puedo Siento algo nuevo, pero aún te veo Cruzas por mi mente, aunque cierre los ojos Sigo siempre pensando en ti Sin las distancias ya no importa Ya no hay nada que me hula a ti Aunque de nuevo es tarde, si lo intento Si me dices, se calo así Si ya es muy tarde, si no hay tiempo Solo dices, llego así Aunque las distancias se hacen largas Te veo junto a mí Si en las distancias ya no importa Ya no hay nada que me hula a ti Si la luz se apaga, el sol no aguanta Si me dices, se calo así Una sonrisa en mi ventana Siempre quise que estés aquí No hay que encontrar este segundo Junto a ti Siento, canto, vibro Haz de escuchar